Yo tengo a esta madre, literalmente, el software, el Open Camera que es bastante bueno, de hecho es la recomendación no solicitada, el Open Camera es un software gratuito muy bueno para Android y de las cosas que me gustan es que es muy manual, literalmente puedes controlar todo desde el brillo que estamos viendo ahorita, el nivel de enfoque, niveles de sonido, te permite hacer el monitoreo también de audio, entonces es la recomendación, es completamente gratuito, Open Camera, no es así como que software para ñoños que nada más quieren darle clic, un botonazo y ya todo se hace mágicamente, pero es la recomendación. Salió la semana pasada, ¿no? No, salió dos semanas. Dos semanas. Y gracias por hacer la grabación y todo. Ah, a ver, hablando de eso, porque estaban discutiendo y esto es, ¿no es rumorología? No, ya lo publicó Ben Affleck, de hecho lo declaró con Jimmy Kimmel. Sí, no, pero la cuestión es el fraseo, es porque es muy importante cómo se usan las palabras, ahí está el detalle. El problema no es las palabras, el problema es la estúpida traducción. ¿Cómo lo entienden aquí? No, el problema es la traducción y el problema es que cada estúpido ñoño le va a dar a ¿Lo interpreta como quiere? No, como él quiere que sea. O sea, la traducción que yo voy a hacer con respecto a, va a ser como yo quiero que sea la historia. ¿Por qué? Porque al final del día sé que la persona que me está leyendo a mí no tiene ni tres dedos de frente para dar con el inglés, por eso me está leyendo mi traducción, me está escuchando mi traducción. Ajá. Así de rápido. No, y aquí lo vemos, por ejemplo, fíjate que. Las flipantes aventuras de Felipe el Chico Sardina o cómo queda, de Santiago el Chico Sardina, ¿no? No, por ejemplo, un sitio que recomiendo mucho, el de Fake News F-A-K-E, es Factually Accurate Knowledge About Entertainment, que curiosamente hicieron una de las mejores notas que he visto en la cual que critican a todos los que ponen. No te, podemos dar toda la información equivocada que queramos, siempre y cuando digamos que en base a reportes. Entonces, yo estoy reportando que alguien reportó y le voy a meter toda la especulación que quiera. Por ejemplo, lo que se estuvo diciendo acerca de la F-A-K-E. O sea, de Cuadrón va a ser las flipantes aventuras del Chico Vesubio. Imagínate. Roma, ¿no, güey? Exactamente. Esquina con avenida, ¿qué? Londres, güey, ¿no? Exactamente. Japón, caen a portales, güey. Pero bueno. Ah, un comentario. Se reportó lo siguiente. Ajá, eso, a ver. Hace dos semanas en el Behind the Mix. Pero a ver, dilo como noticiero. Hace dos semanas en el Behind the Mix estuvimos comentando, hasta ahí, hasta sus pantallas. No, estuvimos comentando la cuestión del mejor Batman que no pudo ser. Que yo digo que... Hasta el momento. Sí fue. Es que... Mi propuesta es que en el momento en el que Warner como estudio, y quiero pensar que sí lo hizo, que Warner como estudio dice, ay, queremos, ay, es que ya nos están criticando porque no somos Marvel, tenemos que hacer algo más Marvel, vamos a aprovechar que se decidió la hija de Snyder, tráete a Whedon, y vamos a hacerle creer a la gente que cambiamos toda la película. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue cambiarle los filtros de colores, pero... No, sí hubo cambios más orgánicos, ¿eh? Mete unas líneas de chistecito, que ya no sé si fueron por parte de Snyder, honestamente desconozco. Y creo que en realidad todo mundo, hasta la misma gente en los estudios, especulando al respecto. No es... O sea, yo desconozco si fue Snyder el que puso así como que, do you bleed, y pum, vámonos y, yes, something is bleeding, eso. Eso es que lo mencionan en otro programa. No, eso es completamente... Por ejemplo, a ver, hay un detalle. ¿Ves tú la secuencia de créditos originales de Justice League? La fallida película de... El Snyder Coat. El que ojalá algún día salga con sus... Que ahorita vamos a hablar más de todas las versiones que debe de tener y todos los volúmenes. La versión extendida, sí, no manches. La versión donde Flash se cambia el traje, güey. Sí, porque tenía dos trajes y de hecho uno era como el de Wall-E con el Rampo, además de dos. Snyder ya lo puso en su red social particular, o sea, en Vero. Ahí lo puso. Somos ya cinco personas, ¿verdad? Creo que ya somos más que los legionarios. No, todavía nos faltan dos. Demonios. Estoy tratando de llevar más gente a esa red social, güey. Sí, güey, no manches. Bueno, entre los detalles que estaban, este... Justice League tuvo muchos cambios y, como tú mencionabas, la gente va a criticar y va a poner lo que quiere, lo que no le gustó, va a decir que es de la persona que le cae mal y viceversa. Entonces... Está como que te ocurra mucho este que te hacen a las doce de la noche. ¿Por qué escuchas esas cosas? No, los anunciados aparecen en mi timeline, güey. Así de que, ay, vamos a dar nuestros Snyder's, o sea, güey, a cosas bien filmadas, a cosas diferentes, a cosas... No, y lo que me encanta es que no lo pueden dejar, o sea, el impacto que les dejó fue a tanta profundidad que les llegó, pero, cabrón, güey. O sea, yo sigo hablando de Snyder porque a mí sí me gusta lo que hace Snyder, güey. No, y... Sucker Punch se me hace la burla más genial a todo mundo. Es un chiste práctico, a la Andy Kaufman. Güey, en el título está la película. La penitencia. No, en el título está el final de la película. ¿Por qué se quejan? Ahí es donde te das cuenta que la gente no pasa la decisión, como en el caso de la Justice League y Batman y todo. A ver, retomando. Los créditos iniciales de Justice League, hay un momento, ya ves que es Thomas en Phantom en cámara lenta, en el cual de repente escucha una música, y de repente hay un vagabundo, exactamente, es un cover de Watchmen, literalmente, eso no lo hizo Snyder, y hay una parte en la cual está un vagabundo con el letrero de I Tried. Entonces, y ahí es donde salen los créditos, no me acuerdo si de... ¿Quién es el que escribió? El escritor de la película. Terio. Terio. Exactamente, I Tried es donde sale el crédito de Whedon y el crédito de Terio. Pero es que es precisamente la cuestión, y muchos decían, es que saque Snyder reconociendo que él no podía sacarlo, güey, eso es de Whedon. Y el mismo Whedon lo dijo. Y dice, estoy haciendo un cover de Snyder porque... I Tried. Háganle como quieran, este... Watchmen, su secuencia de créditos originales, y la película como tal, es de lo mejor que se ha hecho en cine, los superhéroes. Si les gusta o no les gusta, es completamente subjetivo, y tienen todo derecho a su opinión, agarrarla, hacerla rollito, y ponerla donde les interesa. Pero bueno, retomando. And try. Y tratar, no, lograrlo, porque ya tienen mucha experiencia en agregarlo en los puntos más oscuros de su conocimiento. Exactamente. Pero bueno, mencionaba porque, aunque es noticia vieja, creo que acá no se ha discutido, Kevin Smith, en su conocido podcast de Fat Man Villón, que de repente tiene chismes del espectáculo y es bastante divertido, y tiene cosas muy interesantes. Pues resulta que tuvo un encuentro cercano con gente que trabajó en el área de efectos visuales, precisamente en Justice League, y que tenían literalmente a la mano todo el manejo de storyboard de las películas de Justice League. Entonces, aquí te ayuda a entender más lo que se decía en algunas cuestiones más o menos veladas, que Snyder tenía un plan de cinco películas, que arrancaba con Man of Steel, seguía con BBS, y terminaba, muchos decían, originalmente con dos de Justice League, que en realidad eran tres películas. ¿Cómo se dirían estas tres películas? La primera, básicamente era su trilogía de Star Wars, en cierta medida, o Sorpresa, jamás lo vi venir, o su trilogía con Endgame y Avengers y todo eso. No, Terminator son dos películas nada más. Terminator son tres. No, está Terminator, está Judgment Day. Solo existen dos, esas dos. Y Genesis. ¿Genesis es muy buena, güey? Sí, pero eso ya es otra cosa, es un universo paralelo. No me interesa lo que hicieron. Fíjate que la cuatro no es tan mala, ¿eh? ¿Cuál es la cuatro? Es donde sale Christian Bale. La de... La de... Donde Christian Bale no leyó el guión y creyó que él era el personaje principal. Hay que leer sus contratos como Ben Affleck. Es donde le gritó a todo el mundo en la producción y que se puso bien ponqueto y bien espesó. Tienes que ser más específico, porque eso lo hace con todas las películas. No, que así como que se quedó en el papel de John Connor y casi casi se agarra plomazos al... Ah, ahí fue cuando golpeó a su hermana, creo. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, ya. Porque Batman golpeó a su mamá. En el Dark Knight Rises fue cuando golpeó a la mamá en Inglaterra saliendo de un hotel. Bueno, que la bajó del elevador del hotel a punta de patadas. Ya, ya, ya. Porque I am the knight. ¡Pum, more! Ábrese, madre. ¿Where is she? Marta, ¡pum, vámonos! Tú no puedes existir. Estás muerta para mí. Eso es de otro universo paralelo. Mi madre, estás muerta para mí. ¡Pum, patín! Ella en este lugar se respeta la continuidad. Exactamente, bueno. Retomando Justice League, entonces, la primera película, básicamente... Te extrañé tanto. Pero tenías al Wookiee para disbaratar. Te extrañé tanto. Pero tenías a Zico también para... Te extrañé tanto. Podrías haberlo grabado tú solo con ellos. No, vaya. Con ustedes. Nos hubieran extrañado tanto. Sí, bueno, el punto es de que entre los comentarios que salen es que se veía desde el tráiler cuando llega una silueta misteriosa y brillante con Alfred. Y Alfred dice... Exactamente. Y ya se había mencionado. Sí, espero yo que no sea demasiado tarde. Exactamente, porque efectivamente toda la segunda parte de Justice League después de la aparente derrota, que de hecho el primer enfrentamiento hubiera sido el primero que se dio en la Tierra, no era con Stephen Wolf. Me refiero a los tiempos ancestrales. Era contra Darkseid. Sí, sí, sí. Y Darkseid se iba con la cola entre las patas, este... Exactamente. A la Stephen Wolf. A la Justice League, a la... Exactamente. Stephen Wolf sí entraba ya como personaje malo de Malolandia, pero con otro diseño completamente distinto, que ya se han visto también los gráficos en la película de Justice League original. Que no me molesta el diseño de Stephen Wolf. Ah, pero sí, el CGI sí está baratón, la neta. Sí, está muy cartucho. De hecho, los colores, las tonalidades son muchas. Y de hecho, curiosamente, se hubiera visto más al estilo Cyborg, como la armadura más lineal. Entonces, era como que consistente con el juego de tecnología. Para mí deberían de haber respetado, por más cheesy, por más corny que se pudo haber visto. ¿El traje original? Sí, güey. O sea, los diseños de traje de Kirby, para los New Gods en particular, incluyendo Mr. Miracle, podrán ser lo más kitsch, lo más kinky, lo más como quiera. El decante, el asesino perfecto que nunca ha matado a nadie. Es precisamente el que iba a mencionar, de repente, con su bigotito y su boina. Con su boina. O sea, güey, es la pluma, ¿no? El feather acá en la... Y morado y amarillo. No sabes si te va a escribir los versos del bardo o te va a matar en base a... Casi, casi llegaba a canto y... Puedo escribir los versos más tristes esta noche y... Y no, mátalo, güey. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo los versos más tristes. Exactamente. Pero no... Por ser el perfecto asesino. Exactamente. Yo creo que para mí ese fue el error, hacerlo a la New 52. Ojo, porque aquí hay un detalle, por eso lo podríamos hablar tal vez más adelante. Porque, por ejemplo, también depende de los equipos de producción. Y sí, por ejemplo, podrás defender el equipo que tú quieras. Una cosa que hizo James Wan es que él supo trasladar trajes que son absolutamente ridículos o que pueden parecerlo eso, pero logró trasladarlos, básicamente clonarlos, o sea, hacerlos con una interpretación, no como una reinterpretación, que es lo que decía Snyder. Ajá. Por ejemplo, el traje de Man of Steel de Superman se me sigue siendo excelente, pero dices, es que no es el clásico. Sí, sí, sí. Se ve genial. Exactamente. A diferencia de los cómics. Que ese es... Porque no trae el cuello mau. Y era una armadura mal planteada. A mí el cuello mau en el traje es que se me hace muy mono en el Longleaf de Legion. Sí. Y, por ejemplo, funcionaba con Aquaman, no con el traje del New 52 de Aquaman, no con el de Superman, pero bueno, ya. Bueno, retomando. El problema es que Jim Lee dijo, ¿cómo me ahorro tiempo? Ponle su teléfono, se fue a Yumao, punto. Hice un traje, cambia las posiciones y ya. Y ya, sí, exactamente. Bueno, Justice League, la segunda película iba a ser completamente en el espacio, en el cual iban a ir hasta Apocalypse, allá se iban a soltar todos los madrazos, e iban a perder los buenos, porque Dark Sadie's, así de simple. Empties, The Hand, ese. Exactamente, vas a terreno con un equipo que ni siquiera se ha conformado, y precisamente era lo interesante porque ahí tienes, si era United Seven, si eran efectivamente los siete integrantes, no eran los siete mares. Y el Seven, ¿quién era? Era el tres. Era High Jordan. High Jordan. Exactamente, su presentación en el segundo volumen de Justice League. Aquaman, Wonder Woman, Superman, Flash, Cyborg, Batman, ya lo había mencionado. No, no lo mencionaste, Batman y Green Lantern. Efectivamente, recuerda que en el póster son seis. Al negro verde lo hicieron negro platinado. Ah, exactamente, lo cromaron. Lo cromaron. Exactamente. Como coche deportivo, la llanta negra. Exactamente. Centro cromado, ok. Pues bueno, es la batalla en el espacio, terreno externo, entran las grandes ligas que son los Green Lanterns, y ven que ni con los Green Lanterns logran hacerlo. Regresan todos, y efectivamente se conquista la Tierra, y lo que se veía en la visión de Batman, en Batman v Superman, es exactamente lo que quedaba para el tercer volumen, en el cual Superman ya estaba sometido, inclusive por el mismo Darkseid que tenemos ahí exactamente, algunas historias al respecto, pero así es como hubiera sido la trilogía original. Todo esto está literalmente, fue Jim Lee el que hizo los storyboards, se pasaron, se hicieron todas las pruebas que hubo, no solo de vestuario, sino todas las pruebas de diseño de animación, porque tienes que hacerlo en animatronics, que es una animación de baja calidad, pero para saber cómo iba fluyendo. Pasaron varios detalles, en vez de tres películas se decidió que tal vez dos, y luego al final fue, ¿sabes qué? Una, ¿sabes qué? Al final fue media, entre tres directores, que son dos directores conocidos, y la parte de estudios, y llegamos a lo que tuvimos. No va a haber otra película en ese respecto, van a dejar descansar los personajes, porque recordemos que Warner tiene otra administración, y ya se mostró con los anuncios que antes de que vamos a otra película de Man of Steel, vamos a ver la fórmula del Conjuroverso con The Trench. Entonces, todos estos planes literalmente quedan en el stand-by, sin embargo hay personas que seguían teniendo contratos con vigencia, que el hecho de que tengas el contrato no significa que lo vas a cumplir, porque puedes tener ajustes, pero a Fleck, como Batman, le quedan dos películas todavía en su contrato. Que en teoría serían las de la Justice League. Exactamente, porque ya no son películas en solitario. Pero ojo, aquí... Y no es ni la del Joker, podría ser una en Suicide Squad. Una aparición como la que hizo... Y otra con Harley Quinn. Que son cameos. Exactamente, y ya con eso cumple su contrato. Que eso para mí sería la forma más dignificante. ¿Como de respetarle? Exactamente, y es un buen Batman, físicamente es un buen. La actuación no es mala, el problema es... No, de hecho, es que también tienes una cuestión, si compares el Batman de BBS, muchos decían, güey, es de lo mejor de la película. Sí. Y cuando tú lo ves con Justice League fue de, güey, es de lo peor de la película. Es que es el Batman Wajaja. Y ni siquiera soltó el One Punch. No se lo soltaron a él. Le faltaban punchlines. Se lo soltaron a él, güey. Vamos, el de Alamuca, ábrase, ¿no? Algo está sangrando. Que lo mencionaron. Se lo ponen en cualquier situación, cuando llega con Wonder Woman y le acomoda el brazo. En cualquier momento, Batman es el punchline, güey. Sí, sí, sí. Que ahí es donde a los fans... Es el punching gag. Es el punching gag, güey. El punching man, güey. O sea, es el... No, el punchline, man. Que a los fans es de Batman como un servidor. Y ahí dicen, güey, eso no es Batman, güey. O sea, ni siquiera es Team Drake. O sea, güey, está muy... Ni siquiera es Dick. Así de rápido, ¿no? Pero la cuestión es darle esas dos apariciones igual con el mismo traje, el mismo filtro Snyder-Sesco, puede o no. Y déjalo retirarse justamente. Ahora, lo que Snyder... Lo que Snyder... Lo que Affleck estuvo diciendo es que él no... Digo, lo declaró el jueves de la semana pasada con Jimmy Kimmel. No es que no haya yo querido ser Batman. Él tenía un guión y una idea muy distinta que no se logró empatar. Y de hecho, recordemos, ¿con quién estuvo trabajando? Primero, con Terrio, porque es el de confianza. Terrio se fue amputado porque él mismo decía, y lo mencionamos en su momento de... Con la película, yo les digo, es de... Cabrón, usa algo de mi yo, ¿no? O sea, por lo menos unas palabras, ¿no? Qué bueno que ya me lo pagaste, pero úsalo, ¿no, güey? Exacto, o sea, yo tengo un Oscar, no me chingues. Jeff Jones estuvo trabajando... Bueno, primero Affleck, con Terrio, estuvieron trabajando primero. Después fue con Jeff Jones, lograron hacer algo, no termina de cojar, no convence. Ok, qué bueno, mejor que no se haga la película. Que se deje descansar. Y ya después entra el nuevo equipo con otro director que yo creo que es increíblemente competente que dice, pues yo quiero una versión más juvenil, que ya hasta castearon a Luis Miguel y a... Ya están todos, ¿no? No, bueno, ya dice a París va a ser este... Catwoman, güey. Tiene experiencia en la azotea, ¿no? Y por eso, ¿no? Es que para aprender a caminar, hay que saber gatear, cabrón. ¿A ti te gusta ver eso? No, este ya... No, 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 yo por eso veo Catwoman, güey. Exactamente. El punto con eso... Es como la banda cuando decía, ay, vuelven a casar a esta... Mi futura exesposa. ¿Michelle Hathaway? No, la otra. ¿Anne Hathaway? Anne Hathaway. Ajá. Bueno, una de la lista, ¿no? Vuelven a casar a Anne Hathaway como Catwoman. Ok, sí, está muy chido, pero es como... Por cuestiones de respeto a la obra previa del director y del productor, no lo hacen. Y fue completamente autocontenido. Es como, de repente surgió la calentura de que hagan la versión de Batman Beyond, en el cual tienes a Michael Keaton. Porque Michael Keaton estuvo diseñado para ser el Batman viejito. Y fue de... No mames, eso jamás fue diseñado. ¿A poco cuando lo viste, cuando lo castellaron y que todo el mundo se quejó porque era Mr. Mom? Sí, en 20 años ese... Va a ser el Batman perfecto viejito. Cuando ni siquiera sabían que había una versión de Batman Beyond, ¿no? Es que no había una versión de Batman Beyond. No, no, no. Lo más cercano era el Dark Knight, que sí estaba publicado, pero aún así no. Incluso en su momento se decía, y ahorita podría ser Clint Eastwood, sería una excelente versión. A mí me gustaría que el nuevo Batman, lástima que ya salió... Fuera el joven Eastwood. Fuera el hijo de Clint Eastwood. Ya ves que en algún momento se llegó a manejar la teoría de que él era Nightwing. Y que estaba camuflajeado drásticamente en... En el Suicide Squad. En el Suicide Squad. Y no, o sea, al final del día sí es un güey del Suicide Squad. Pero ese güey sería un genial Batman, güey. Oye, y curiosamente tienes una versión. Si él lo juntas con lo que pasión en el Suicide Squad... Perdón, el hijo Eastwood podría ser... ¿Te acuerdas que antes saliera X-Men? De Singer. Que los megacasts que hacían en todas las revistas y... ¿Con Couching Cast? Casi, casi. Casting Couch. Era Clint Eastwood, lo ponían mucho de Wolverine. Sí. El hijo podría ser el nuevo Wolverine, güey. Ahí lo tienes. No es tan alto como el papá. No es tan alto como Hugh Jackman. Y eso sería... Y la cuestión es que no está casado con un personaje. O sea, no es alguien que tengas ubicado como... Él es este tipo de personaje. No. No, porque es un soldado genérico del Suicide Squad. Exactamente. Y ahorita que hablamos del Suicide Squad, y retomándolo de Batman, recordemos que se hicieron también pruebas de vestuario con Jem Manganiello. Para hacer Deathstroke, porque iba a ser el villano. Y de hecho estaba muy interesante. Pues Deathstroke una de las pruebas. Salió en Justice League. Al final. Y con el cameo en el After Credits. Y que fue de lo mejor de la película. Sí, que muchos decían, a la película no me gustó, pero esto quiero verlo. Porque ya se está juntando la legión del mal. Pero la cuestión con eso es de que el guión original, sí, definitivamente son muchos años de cárcel en Bell Rift. En la historia original también se estaba planteando que literalmente era una especie de... La primera serie de Shadow of the Bat, en la cual tiene que escapar de Arkham. Y literalmente enfrentándose a todos sus villanos, pero aquí el final... Es el mismo plot de Supermax de Green Arrow. Exactamente. Pero aquí con la maquinación, en vez de un Bane, que a final de cuentas ya no me lo toques y está un poco desgastado, utilicemos que el Mastermind era Deathstroke. ¿Dónde no quieres que te lo toquen? No, ni que fuera de Crónica, si me estuvieras hablando de Snyder, ¿de dónde los habrá tocado? No, bueno, ya. No, la cosa entonces es que The Last Arkham, con todo y que en cómic, es una premisa interesante. Independientemente de que sea el mismo plot de Supermax, que es Green Arrow, que de hecho es la temporada 7 de Green Arrow. ¿Qué estamos viendo actualmente? Bueno, que vimos la primera mitad de la temporada de... Hasta el... ¿Me estás diciendo que ahora es algo más? ¿Es alguien más? Es alguien más, güey. Y viene Crisis. Pero bueno, el problema de eso es que te involucra a más personajes de Batman. Sí. O sea, ya, de la Bad Family, no de Batman. Y quemarías de entrada, exactamente, pero curiosamente ya tienes algunos planteados. Tú hablaste de un posible cast de Nightmare. Hubo un proyecto de Bad Gear, que ojo porque Joss Whedon sale, pero también fue combinación de factores. A Joss Whedon de repente fue como me lo traigo, es recomendado, era de la cónclave, de tres o cuatro directores que nos van a ayudar a arreglar todo esto, todo el desmadre. Vamos a hacer el Marvelverse en DC. Exactamente. Pero sin embargo, él también quedó desencantado por el trato que tuvo, tanto por el estudio, la recepción que hubo. Él mismo nunca estuvo convencido de lo que estaba haciendo en el Justice League, pero he tried y él mismo lo reconoció. O sea, él, y no lo hizo tanto, y eso lo puso Snyder en su red social privada. Hay que vero. Que se lo agradece, le agradece mucho a Whedon. ¿Por qué? Porque como amigo, no lo hizo nada más. Ay, sí, los estudios y el barote que me van a dar. No, 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 no. O sea, es, vengo a apoyar a Snyder, vengo a terminar lo que hizo Snyder. Por desgracia, estoy ahora bajo contrato. Voy a respetar lo de Snyder lo más que pueda, pero voy a hacerle los pequeños cambios que me pide el estudio. Y fue, exactamente, fue un intermediario. Pero recordemos, él estaba con una película de Bad Girl que después dijo, una de las cosas que muchos dirán que era absolutamente estúpido y en cierta medida tienen razón de que es que no hay ninguna historia que yo sienta que pueda adaptar. Y de volada se le dieron las feminazis a decir, tenemos más de 70 años de historias de Bad Girl. No, 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 no. La historia más rascendente de la... Tenemos gente que tiene más de 100 años trabajando en el gobierno local. Sí. No es un buen punto. No, pero el problema de Bad Girl es que la historia más rascendente no es de Bad Girl, es de Batman, es de Killing Joke. No, y su mejor desarrollo que tuvo como personaje fue como Oracle, que curiosamente se logró ver y ya finalmente podemos hablar de Young Justice. ¿Ya ya la viste? Sí, ya. Me brinque la segunda. Sí, no, sí, no. No, es un buen chido de Young Justice. Son autocontanidos hasta cierto sentido. Ajá. Pero la cuestión es, su mejor desarrollo de personaje fue como Oracle. Muchos preferimos verla así porque esa sí es una verdadera mujer empoderada. Sí. Es efectivamente un personaje fuerte. Y no fuerte porque ahorita ya se están quejando de que no queremos personajes femeninos fuertes, queremos personajes complejos. Y fue así de, chinga, tú madre, ¿qué quieres ahora? Complejos los que estás expresando. Exactamente, complejos los que tienes en él. Que de hecho a mí me gustaba mucho la cuestión de la silla de ruedas de Bárbara. Ajá. Que no traía handles. Porque a mí nadie me va a llevar, yo solita puedo. Eso es una inválida, no es minusválida, no es con capacidad, no tiene ninguna. Bueno, ella sí tenía capacidades especiales, era una reta programando. Exactamente. Y tiene memoria fotográfica. No, y en silla de ruedas le llegó batería al trasero a... A todo mundo. Creo que hasta Lady Sheeva, ¿no? Oye, hasta Nightwing. Bueno, empezando por Nightwing. Ah, bueno, pero serio, ya era Kingy, pásame los bastones. Sí, casi, casi. A Nightwing, a Black Canary, a Lady Sheeva, a Connor Hawkey. A Batman no, porque Batman ya sabe dónde pararse. Así como que en él a mí no me la haces, bitch. Tengo a tu peor enemigo que un escalón. A Huntress, a todo el Gotham City de Police Department en No Man's Land. Ajá. A todos les pateó el tercero en silla de ruedas, güey. Ok. Y ahorita, nada más para rematar ya el punto, oh, sorpresa. No, 10 minutos más ya, ¿no? Precisamente entre las películas de contrato, tenemos dos que están en producción. ¿Tú cómo verías un Batman de James Gunn en cameo? Porque James Gunn estaría siendo la siguiente de Suicide Squad. Suicide Squad. No me gustaría. ¿Por qué? Pero el güey es buen director. No. Es competente. Independiente. Pero su estilo... No es el estilo, güey. Exactamente. Aquaman queda. ¿Por qué? Porque Aquaman en realidad no tenía un estilo. Lo más que teníamos... Bueno, la banda. El Plain People. Ajá. Lo más que tenía de Aquaman era Cartoon Network. Y era el Aquaman casi casi era el Harvey Birdman. Ajá. Attorney at Love. Ajá. Era lo más Aquaman que se tenía. Obviamente nosotros teníamos el de Peter David. O teníamos el de Neil Posner. Ajá. Que es donde salen originalmente parte de los Siete Reinos. Que ya no nada más eran los Idealist y Atlantis. Tenías hasta los desertores. Tenías a Tierra Naog. O sea, tenías todo ese... Los desertores. Entonces, las primeras incursiones de The Trench, que no es original de... Oh, nadie se lo imaginó. No era original de... No es original de Jeff Jones. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que adaptó algo de los setentas o de los ochentas para traerlo? De los noventas. Ah, es de los noventas. De principios de los noventas. Ah, ok. Es más reciente. Finales de los ochentas y principios de los noventas. Bueno, ya no se fue a buscar personajes tan oscuros como es su costumbre. Claro que sí, porque eran de... Bueno, ok. Estaban al mar. Al mar. Black... Ojo. No, es mejor que Black Panther por esto. Ah, sí. Es más película que una película. Tienes más de siete... No, sí tienes negro. Black Manta. Es el único. Y su papá. Es el único. En la otra son puros negros. ¿A quién le importa esa pinche película, güey? A nadie. Mira. A nadie. Está lleno de energía oscura. I don't give a fuck. Eso es mala vibra. No es de... No confundas mala vibra con energía oscura. De Dark Side. Con tu comentario. Sí, de Dark Side. Sí, se alineó con una... De Dark Side pudo estar en Justice League. Pero bueno, la onda de todo esto es que el estilo de Aquaman es The White and the Furious. Sí. Y eso lo hace buena. ¿Por qué? Porque no reniega ni pretende ser algo que no es. Que eso es lo que la banda no entiende. Soy entretenimiento. Punto. Y efectivamente fueron siete películas en una. Era más película que una película. No, eran demasiadas películas. El problema es que la banda no entiende eso. La banda insiste en creer que las películas de superhéroes deben ser algo más que entretenimiento. Deben ser monocromáticas. Blanco y negro con planos largos. No, es otra cosa. Sí, sí. Y aún menos cuadros por segundo. Sí, desde luego. Sí, exactamente. Y debes de manejarlo a 15 cuadros, velocidad de acá. Pero bueno, a ver. Exactamente. Hablando de los otros... Y por eso mismo yo creo, aunque sea película de Gunn, ¿no? Guardians of the Galaxy. Sí. El estilo de equipo que es... O que nos plantearon en Suiza de Escuada, la primera. Y la que viene es el mismo estilo de equipo. No estoy diciendo que sea una copia. Pero es el mismo estilo de equipo. No, son similares. Son arquetipos. Del Guardians of the... Ojo. Del Guardians of the Galaxy de la película. Porque recordemos que el Guardians of the Galaxy original no tienen... Son los que salieron al final de la segunda película. O sea, nada que ver. Es Estalón y sus cuates. Sí, sí, sí. Que esos, por ejemplo, me encantaría verlos dirigidos por Estalón. Pero a mí no me gustaría ver un Batman con o sin cameo. ¿Por qué? Porque al final del día sería en detrimento de la imagen de Batman de Batman v Superman. O sea, no sería el Batman, I'm gonna kick your ass and I'm telling you. Vengo a decirte que te voy a patear el trasero. ¿Y qué crees? Te pateé el trasero. Sería más como punchline. A diferencia de la primera de Suiza de Escuada. Donde sí realmente el Batman es, güey, está tu hija. No la cagues. O sea, te puedo partir la madre de 20 maneras diferentes. Pero sé prudente. Está tu hija, güey. Esa es la fuerza del Batman. No que vaya colgado del Joker móvil. No que salve a Harley. No, la verdad, el impacto de Batman, el verdadero Batman de toda el Snyderverse, por ponerlo de esta manera, es esa parte, el de que, güey, neta, está tu hija. ¿Quieres hacer esto enfrente de tu hija, güey? Y no creo que Gon, por el manejo, onda... A lo mejor lo estoy demeritando antes de saber qué puede ser, ¿no? No, a lo mejor lo estoy haciendo. No creo que sería el adecuado para decir, vamos a darle una salida digna al Batman de Batman. Pero, y ya nada más para rematar, porque entre las películas que están anunciadas está esa. ¿Podría estar con las Gotham City Sirens? Esa sería chida. Que, por ejemplo, fíjate, hablando de eso... ¿Quién es el director de esa? Es la directora, ¿no? Sí, es directora, no me acuerdo el nombre. Sí, es el poderadito. Pero también tienes Wonder Woman en el 84, que podrías tener un backflake rejuvenecido. Nomás para callarnos la boca de que como que estoy muy viejo, ¿qué onda? Esa sería una buena, sí. No, ya... Porque aparte, temporalmente, tendría sentido. Él ya estaba en funciones, ¿no? Sí. En ese momento. Pues parece que desde el 70. O sea, en las películas parece que está desde el 70, güey. O sea, que tiene como 200 años Bruce Wayne. A mí una de las partes que ojalá y que lo más probable es que pase con todos estos cambios, es que ya salvamos el Wayne Maynard. Ya no va a ser el Justice League. Es algo que realmente me empuja. Donde había espacio para 7 y más. Y ahora más. O sea, el Wayne Maynard. ¿Quieres ser una Justice League o ajajá? Con embajadas. Hazlo en ciudades, no lo hagas en el Wayne Maynard. ¿Por qué? El Wayne Maynard y la Baticueva y todo tiene... Es un legado. Es el secreto, es... El secreto mejor guardado. Es el secreto mejor guardado, el peor guardado, mejor conocido de todo el universo de ese. Pero son de esas cosas que dices, güey. Respeta ciertas partes de los personajes. ¿Quieres ser un Justice League? Sí, hazlo en Washington, hazlo en Cincinnati. Hazlo en Cincinnati, ya está construido. No, incluso te voy a poner esta versión. Y ahora sí, ya con esto terminamos. Con el mismo director de Suicide Squad, el equipo del Belfry. Estaría muy chido, güey. Y ahí efectivamente... Ok, es Gotham, es tu equipo urbano, no es un Justice League. Son tus semi-outsiders, se podría decir. Sí, sí, sí. Pero lo tienes con el tono que crea este director, que nuevamente, si ustedes ven la película de Fury, se nota cuando él tiene un mejor control, un mejor manejo. Sí. Y cómo puede hacer funcionar equipo de personajes rudos y conflictivos, pero sin que sea pesado para el espectador. O sea, en pro de la historia. Que no sea denso. Exactamente. Que no rebase la densidad. Exacto. Y con eso, ya nos vamos, porque ya les dimos medio programa. Y llegó el Wookiee. Vamos, a que salude. Y ahora despídete. Bye. 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 Gracias.